Taquitos de tripa de res con salsa de chile morita Vamos a comenzar lavando la tripa Le vas a dejar caer el chorro de agua por en medio Que pase por en medio toda el agua Por favor que el agua esté caliente Este procedimiento lo repites unas dos o tres veces Y le ayudas con la mano a que esté pasando cualquier impureza Así hasta que termines con toda Para cocinarla, un ajito, cebolla, consomé y sal al gusto La dejas cocinar ahí por aproximadamente una hora y media a fuego medio alto Y para la salsita cocina por 15 minutos Tomatillos, chile morita, pedacito de cebolla, ajo, cilantro, chile chiltepín Y un poquito de chile chipotle Una vez pasen los 15 minutos se vira de esta manera Lo dejas enfriar poquito y se va directamente a la licuadora Y te va a quedar de esta manera Una salsa super taquera Así con un sabor ahumadito que te prometo que te va a encantar Pasó una hora 15, checamos la tripa Se ve suavecita, se ve que le falta poquito Pero la voy a cocinar un poquito más Y ahí se va a terminar Un paso super importante Corta la tripa y chécala por favor Que esté bien limpia por adentro Aquí te muestro un poquito que se vea bien bien limpia por favor Sazona la tripa con sal sazonada Pimientón amado y déjala cocinar por 12 minutos Y aquí la tienes tu tripita bien doradita Lista para hacerte tus tacos Pimientón amado y déjala cocinar por 12 minutos Sobre el Espíritu y déjala cocinar por 12 minutos El Espíritu y déjala cocinar por 12 minutos